que se encuentra todo el comité completo, están integrados todos, por la coordinación hacemos todos estos trabajos y siguiendo las indicaciones que usted nos ha dado gobernador, pues es como estamos teniendo ya al día de hoy, pues no sólo trabajando en el combate, sino precisamente en todos estos trabajos previos. Es por eso que es importante y prioritario que se pudiera instalar este comité, pero que además pues nos declaramos en una sesión permanente para seguir con estos trabajos y antes de cederle la palabra a gobernador para su intervención y hacer propiamente la instalación, si nos gustaría abrir la participación, si es que algunos de los aquí presentes que ya traen trabajos y que están haciéndolos en coordinación con el estado, pues gustan dar alguna participación, aportación. Bueno, le cedo la palabra al gobernador para hacer propiamente instalación y bueno, su mensaje alusivo. Muchas gracias.